Leer la Biblia nos ayuda a vivir la vida. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía. Reserva un tiempo especial cada día para leer la Biblia. Es una necesidad para nuestra alma. Pídele a Dios que te hable a través de su palabra, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. Desde Radioluz a las Naciones te retamos a leer con nosotros la Biblia en un año. ¿Aceptas el reto? Te esperamos en nuestro canal cada día para leer y escuchar juntos la palabra de Dios. Luz a las Naciones, una voz de salvación a tu corazón. El Santo Evangelio según San Marcos Capítulo 13 Entonces los que estén en Judea huyan a los montes. El que esté en la azotea no descienda a la casa, ni entre para tomar algo de su casa. Y el que esté en el campo no vuelva atrás a tomar su capa. Mas hay de las que estén en cintas, y de las que críen en aquellos días. Orad, pues, que vuestra huida no sea en invierno, porque aquellos días serán de tribulación cual nunca ha habido desde el principio de la creación que Dios creó hasta este tiempo, ni la habrá. Y si el Señor no hubiese acortado aquellos días, nadie sería salvo. Mas por causa de los escogidos que Él escogió, acortó aquellos días. Entonces, si alguno os dijere, Mirad, aquí está el Cristo, o, mirad, allí está, no le creáis. Porque se levantarán falsos Cristos y falsos profetas, y harán señales y prodigios para engañar, si fuese posible, a uno de los escogidos. Mas vosotros mirad, os lo he dicho todo antes. La venida del Hijo del Hombre Pero en aquellos días, después de aquella tribulación, el sol se oscurecerá, y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias que están en los cielos serán conmovidas. Entonces verán al Hijo del Hombre, que vendrá en las nubes con gran poder y gloria, y entonces enviará a sus ángeles, y juntará a sus escogidos de los cuatro vientos, desde el extremo de la tierra hasta el extremo del cielo. De la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis que suceden estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. De cierto os digo, que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Pero de aquel día y de la hora nadie sabe, ni aún los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, sino el Padre. Mirad, velad y orad, porque no sabéis cuándo será el tiempo. Es como el hombre que yéndose lejos dejó su casa y dio autoridad a sus siervos y a cada uno su obra, y al portero mandó que velase. Velad, pues, porque no sabéis cuándo vendrá el Señor de la casa, si al anochecer o a la medianoche, o al canto del gallo o a la mañana, para que cuando venga de repente no os halle durmiendo. Y lo que a vosotros digo, a todos lo digo. Velad. Primer Libro de los Reyes Capítulo 7 Después edificó Salomón su propia casa en trece años y la terminó toda. Asimismo edificó la casa del bosque de Líbano, la cual tenía cien codos de longitud, cincuenta codos de anchura y treinta codos de altura sobre cuatro hileras de columnas de cedro con vigas de cedro sobre las columnas. Y estaba cubierta de tablas de cedro arriba sobre las vigas que se apoyaban en cuarenta y cinco columnas, cada hilera tenía quince columnas. Y había tres hileras de ventanas, una ventana contra la otra en tres hileras. Todas las puertas y los postes eran cuadrados, y unas ventanas estaban frente a las otras en tres hileras. También hizo un pórtico de columnas que tenía cincuenta codos de largo y treinta codos de ancho, y este pórtico estaba delante de las primeras con sus columnas y maderos correspondientes. Hizo asimismo el pórtico del trono en que había de juzgar, el pórtico del juicio, y lo cubrió de cedro del suelo al techo. Y la casa en que él moraba, en otro atrio, dentro del pórtico, era de obra semejante a esta. Edificó también Salomón para la hija de Faraón, que había tomado por mujer, una casa de hechura semejante a la del pórtico. Todas aquellas obras fueron de piedras costosas, cortadas y ajustadas con sierras, según las medidas, así por dentro como por fuera, desde el cimiento hasta los remates, y asimismo por fuera hasta el gran atrio. El cimiento era de piedras costosas, piedras grandes, piedras de diez codos, y piedras de ocho codos. De allí hacia arriba eran también piedras costosas, labradas conforme a sus medidas, y madera de cedro. Y en el gran atrio alrededor había tres hileras de piedras labradas y una hilera de vigas de cedro, y así también el atrio interior de la casa de Jehová y el atrio de la casa. Y envió el rey Salomón e hizo venir de tiro a Irán, hijo de una viuda de la tribu de Neftalí. Su padre, que trabajaba en bronce, era de tiro. E Irán era lleno de sabiduría, inteligencia y ciencia en toda obra de bronce. Este pues vino al rey Salomón e hizo toda su obra. Y vació dos columnas de bronce, la altura de cada una era de dieciocho codos, y rodeaba a una y a otra un hilo de doce codos. Hizo también dos capiteles de fundición de bronce para que fuesen puestos sobre las cabezas de las columnas. La altura de un capitel era de cinco codos, y la del otro capitel también de cinco codos. Había trenzas a manera de red, y unos cordones a manera de cadenas para los capiteles que se habían de poner sobre las cabezas de las columnas, siete para cada capitel. Hizo también dos hileras de granadas alrededor de la red para cubrir los capiteles que estaban en las cabezas de las columnas con las granadas, y de la misma forma hizo en el otro capitel. Los capiteles que estaban sobre las columnas en el pórtico tenían forma de lirios y eran de cuatro codos. Tenían también los capiteles de las dos columnas doscientas granadas en dos hileras alrededor en cada capitel, encima de su globo, el cual estaba rodeado por la red. Estas columnas erigió en el pórtico del templo, y cuando hubo alzado la columna del lado derecho, le puso por nombre Jaquín, y alzando la columna del lado izquierdo, llamó su nombre Boaz, y puso en las cabezas de las columnas tallado en forma de lirios, y así se acabó la obra de las columnas. Hizo fundir a sí mismo un mar de diez codos de un lado al otro, perfectamente redondo, su altura era de cinco codos, y lo ceñía alrededor un cordón de treinta codos, y rodeaban aquel mar por debajo de su borde alrededor unas bolas como calabazas, diez en cada codo, que ceñían el mar alrededor en dos filas, las cuales habían sido fundidas cuando el mar fue fundido. Y descansaba sobre dos cebuelles, tres miraban al norte, tres miraban al occidente, tres miraban al sur, y tres miraban al oriente. Sobre esto se apoyaba el mar, y las ancas de ellos estaban hacia la parte de adentro. El grueso del mar era de un palmo menor, y el borde era labrado como el borde de un cáliz o de flor de lis, y cabían en él dos mil vatos. Hizo también diez basas de bronce, siendo la longitud de cada basa de cuatro codos, y la anchura de cuatro codos, y de tres codos la altura. La obra de las basas era esta. Tenían unos tableros los cuales estaban entre molduras, y sobre aquellos tableros que estaban entre las molduras había figuras de leones, de bueyes y de querubines, y sobre las molduras de la basa, así encima como debajo de los leones y de los bueyes, había unas añadiduras de bajo relieve. Cada basa tenía cuatro ruedas de bronce con ejes de bronce, y en sus cuatro esquinas había repisas de fundición que sobresalían de los festones para venir a quedar debajo de la fuente. Y la boca de la fuente entraba a un codo en el remate que salía para arriba de la basa, y la boca era redonda de la misma hechura del remate y este de codo y medio. Había también sobre la boca entalladuras con sus tableros los cuales eran cuadrados, no redondos. Las cuatro ruedas estaban debajo de los tableros y los ejes de las ruedas nacían en la misma basa. La altura de cada rueda era de un codo y medio, y la forma de las ruedas era como la de las ruedas de un carro, sus ejes, sus rayos, sus cubos y sus cinchos, todo era de fundición. Asimismo, las cuatro repisas de las cuatro esquinas de cada basa y las repisas eran parte de la misma basa. Y en lo alto de la basa había una pieza redonda de medio codo de altura y encima de la basa sus molduras y tableros, los cuales salían de ella misma. E hizo en las tablas de las molduras y en los tableros entalladuras de querubines, de leones y de palmeras con proporción en el espacio de cada una y alrededor otros adornos. De esta forma hizo diez basas fundidas de una misma manera, de una misma medida y de una misma entalladura. Hizo también diez fuentes de bronce. Cada fuente contenía cuarenta batos y cada una era de cuatro codos y colocó una fuente sobre cada una de las diez basas. Y puso cinco basas a la mano derecha de la casa y las otras cinco a la mano izquierda y colocó el mar al lado derecho de la casa al oriente hacia el sur. Asimismo hizo Ián fuentes y tenazas y cuencos. Así terminó toda la obra que hizo a Salomón para la casa de Jehová. Dos columnas y los capiteles redondos que estaban en lo alto de las dos columnas y dos redes que cubrían los dos capiteles redondos que estaban sobre la cabeza de las columnas. Cuatrocientas granadas para las dos redes, dos hileras de granadas en cada red para cubrir los dos capiteles redondos que estaban sobre las cabezas de las columnas, las diez basas y las diez fuentes sobre las basas, un mar con doce bueyes debajo del mar y calderos, paletas, cuencos y todos los utensilios que Iram hizo al rey Salomón para la casa de Jehová de bronce bruñido. Todo lo hizo fundir el rey en la llanura del Jordán en tierra arcillosa entre Zucot y Zaretán. Y no inquirió Salomón el peso del bronce de todos los utensilios por la gran cantidad de ellos. Entonces hizo Salomón todos los enseres que pertenecían a la casa de Jehová, un altar de oro y una mesa también de oro, sobre la cual estaban los panes de la proposición, cinco candeleros de oro purísimo a la mano derecha y otros cinco a la izquierda frente al lugar santísimo, con las flores, las lámparas y tenazas de oro. Asimismo, los cántaros, de espabiladeras, tazas, cucharillas e incensarios de oro purísimo, también de oro los quiciales de las puertas de la casa de adentro, del lugar santísimo y los de las puertas del templo. Así se terminó toda la obra que dispuso hacer el rey Salomón para la casa de Jehová. Y metió Salomón lo que David su padre había dedicado, plata, oro y utensilios, y depositó todo en las tesorerías de la casa de Jehová. Libro de Oseas Capítulo 9 No te alegres, oh Israel, hasta saltar de gozo como los pueblos, pues has fornicado apartándote de tu Dios. Amaste salario de ramera en todas las eras de trigo. La era y el lagar no los mantendrán y les fallará el mosto. No quedarán en la tierra de Jehová, sino que volverá Efraín a Egipto y a Asiria, donde comerán vianda inmunda. No harán libaciones a Jehová, ni sus sacrificios les serán gratos. Como pan de enlutados les serán a ellos, todos los que coman de él serán inmundos. Será pues el pan de ellos para sí mismos. Ese pan no entrará en la casa de Jehová. ¿Qué haréis en el día de la solemnidad y en el día de la fiesta de Jehová? Porque he aquí se fueron ellos a causa de la destrucción. Egipto los recogerá, Menfis los enterrará. La ortiga conquistará lo deseable de su plata y Espino crecerá en sus moradas. Vinieron los días del castigo, vinieron los días de la retribución e Israel lo conocerá. Necio es el profeta, insensato es el varón de espíritu a causa de la multitud de tu maldad y grande odio. Atalaya es Efraín para con mi Dios. El profeta es lazo de cazador en todos sus caminos, odio en la casa de su Dios. Llegaron hasta lo más bajo en su corrupción como en los días de Gabá. Ahora se acordará de su iniquidad, castigará su pecado. Como uvas en el desierto hallé a Israel, como la fruta temprana de la higuera en su principio vi a vuestros padres. Ellos acudieron a Baal peor, se apartaron para vergüenza y se hicieron abominables como aquello que amaron. La gloria de Efraín volará cual ave, de modo que no habrá nacimientos ni embarazos ni concepciones. Y si llegaran la grande sus hijos, los quitaré de entre los hombres porque hay de ellos también cuando de ellos me aparte. Efraín, según veo, es semejante a Tiro, situado en lugar delicioso. Pero Efraín sacará sus hijos a la matanza. Dales, oh Jehová, lo que les has de dar. Dales matriz que aborte y pechos enjutos. Toda la maldad de ellos fue en Gilgal. Allí, pues, les tomé aversión. Por la perversidad de sus obras los echaré de mi casa. No los amaré más. Todos sus príncipes son desleales. Dales matriz Gracias por ver el video.